Les quiero leer un versículo. Segunda Pedro 3, 18 dice Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este texto nos manda a crecer en la gracia y el conocimiento y por la gracia de Dios nuestra iglesia tiene la escuela bíblica. Algunas personas por la gracia de Dios y por la vida del Espíritu Santo entendieron que el lugar para crecer en este sentido, en la gracia y en el conocimiento del Señor es la escuela bíblica y estamos contentos de ayudar con eso en esta iglesia y quiero decirles que está abierto para todos aquellos que quieran ya la inscripción para el próximo año. Aprovechamos más al chico. Voy a pedir a Iván, a Gastón que es nuestro líder de ministerios, que es Iván porque le vamos a ir repartiendo. Y Diego Valenzuela. Te esperamos acá Diego. Y antes de proceder a reconocer al grupo de personas de nuestra congregación que terminó dos años de estudiar la Biblia todos los jueves, de 20 a 22, vamos a escuchar dos testimonios de dos alumnos de este año, de comenzar en este año, el primero. Entonces le voy a pedir a Marisa y a Tomás que vengan aquí adelante. ¿Me pueden dar un aplauso? Bueno, Tomás llegó primero, así que le vamos a dar la oportunidad de que compartan. Les pedí que escribieran y leyeran de lo que escribieron para ustedes. Compartir dos respuestas a dos preguntas. ¿Qué te gusta de la Escuela Bíblica y cómo te ayudó de tu vida espiritual? Tomás. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que fue una experiencia muy buena este primer año de la Escuela Bíblica. La verdad que me gustó mucho porque la Escuela Bíblica te da la oportunidad de cada jueves, cada semana, durante todo el año, poder cada día aprender más de la palabra de Dios. Para conocer todo lo que es la historia a través de la Biblia, el contexto de varios libros. Después, bueno, te ayudó mucho para conocer el propósito que Dios tiene para tu vida. Y cada jueves es una bendición salir animado y poder tener las ganas de compartir todo lo que se aprende durante el año. Y después, bueno, me ayudó mucho para conocer a Dios, para poder fortalecerte ante tu fe, ante, no sé, falsas doctrinas. Cosas que te pueden dañar en tu vida y te pueden hacer dudar muchas cosas. Y la verdad que la Biblia Bíblica es un... El andioso de, bueno, todo lo que se aprende. Y... Nada, a mí me ayudó personalmente a despejarme muchas dudas que tenía. Y... Nada más. Vengan, tírate. Gracias. Buenos días a todos. Gracias. Me comentaron de la tarea de unas palabras. Yo tengo mucho Todo desde acá no es lo mismo que estar ahí Me alegro mucho por mis compañeros Que han perseverado y han terminado Espero algún día pronto En un abrir y cerrar de ojo Estar también en su misma situación Para mí es un privilegio estar en el estudio bíblico Donde cada clase nos llevo nuevos conocimientos Tanto espirituales como históricos Ser parte de este hermoso grupo que se formó Y aprovechar el conocimiento que tienen los profesores Es inmenso poder estudiar con ellos Todo lo que ellos tienen Y descubriendo la magnificencia de nuestro Dios Particularmente me está edificando Estoy aprendiendo nuevos aspectos de la palabra Estar aquí me ha fortalecido mucho Me da plena seguridad Y nuevas armas de batalla Y por sobre todo el crecimiento en mi fe Y me maravilla tener más conocimientos Creo que está muy bien aquí aplicado Que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Gracias voy a todos los hermanos Que hacen posible Que este estudio siga nacido adelante Dios los bendiga ricamente a todos Buenas Buenos días Los nombres Los que estuvieron estudiando Diego Faña Un aplauso para Diego Faña Luis 1918 Luis 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 López, Luis López, Isabelino Quintana, Luis López, Gastón Alberto, Lorenza Bajes, Lorenza Aversaneda López, Emiliano Fiesi, Alejandro Díaz, Cintia Hualpa, Julián Pachucama, Daniel Cal, y los próximos serán ustedes. Los próximos serán ustedes. Y les quiero compartir antes que... Segunda de Timoteo, capítulo 2, rápidamente. 3, 16 y 17. Que la Palabra de Dios encierra todo en estos dos versículos. Segunda de Timoteo, pasaje conocido. Dice así. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para influir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, significa maduro, continuamente preparado para toda buena obra, equipado, listo, para cuando te pregunten cosas espirituales, sepas cómo responder, sepas dónde vas, qué tenés vida eterna, sepas cuál es la verdadera doctrina que Dios quiere que cada uno sepamos. Y la Escuela Bíblica es un buen lugar donde vos podés ir a estudiar, a despejar tus dudas, por medio del Espíritu Santo, aprender más de Dios. Porque Dios te enseña su Palabra por medio del Espíritu Santo. Tenés que ser presente para aprender la Palabra de Dios. Y qué bueno que es estar equipado para poder ser usados con ellos, llenados para ser vaciados. Vamos a llamar ahora a las personas. Sí, lo hicimos un poco rápido. Perdón, una falla. Quédense, vengan todos de vuelta, los que recibieron su dictoma, tenemos una foto grupal. Es un toque. Pasen rápido, así no tomamos tiempo de culto. Y tengo el de Mika Báquez, acá, su... Mika, Mika te lo lleva a vos. Y no sé qué pasa, yo notaba Ale Díaz y la Antón Alberto. Allá, allá viene. Hacemos una foto grupal. Venga. Hacemos una foto ceremony. Hacemos una foto. Gracias.